y pues bueno vamos a empezar bueno antes de todo muchas gracias de nuevo a todos los que están aquí los que se inscribieron sé que estos horarios y bueno en estas condiciones no son las más fáciles para todos así que muchísimas gracias yo me llamo Daniel Sedeño y soy el responsable de Relaciones Internacionales de Mecol Politécnico y con mi compañera Julie Mimo de la ENSTA representamos el Instituto Politécnico de Paris que es bueno Julie les va a contar es una conglomeración de las mejores escuelas de Ingeniería en Francia así que por ahora le doy la palabra a Julie que va a empezar con la presentación y después vamos a tener al final de la presentación vamos a tener un momento para responder todas sus preguntas así que si tienen una pregunta durante la presentación acuérdensela o nos pueden escribir también por el espacio de QR está en la plataforma y nos pueden escribir cualquier pregunta en español francés o inglés y pues bueno le doy la palabra a Julie muchas gracias este pues como dijo Daniel muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros este vamos a tratar de explicar todo lo mejor que podemos sin embargo también somos conscientes de que como son programas que nosotros conocemos muy bien a veces hay cosas que nos pueden parecer obvias y que se les olvidamos decir entonces si tienen cualquier duda cualquier pregunta a mí no me molesta que me interrumpan que me hagan la pregunta en el espacio del chat como dijo Daniel mientras estoy hablando y este pues voy vamos a hacer todo para que se vayan de este webinario con todas las respuestas que quieran tener vamos a empezar este les vamos a presentar nuestros posgrados en ingeniería que como dijo Daniel forman parte de los mejores posgrados en ingeniería de Francia y este también les vamos a hablar más a detalle de las oportunidades de financiamiento que pueden conseguir para estudiar esos posgrados con nosotros primero este es un poco lenta para cargar la presentación este primero les pusimos unas fotos del campus para que tengan una idea de pues de primero donde estamos y este como se ve el campus nuestro campus está muy cerca de la ciudad de París como a unos veinte minutitos con tomando el tren y como lo pueden ver en la foto es un es un campus primero muy grande y segundo muy verde ahí en el campus tienen todo tienen residencias para vivir tienen este gimnasios albercas este todo lo que necesitan para hacer desportes restaurantes este también este con lugares de cultura y obviamente este muchos laboratorios de investigación entonces es un campus bastante completo pero también con la oportunidad los fines de semana de pasear en París obviamente porque también forma parte de la experiencia de un estudiante internacional nuestro bueno nuestras cinco escuelas son bastante famosas bueno no solo en Francia sino también en el mundo por su excelencia en el ámbito de la educación y este más precisamente la educación en ciencias y ingeniería la la escuela este más antigua que forma parte del conjunto de escuelas que representamos hoy fue creada en 1741 hace bastante tiempo y este hoy en día nuestro conjunto de escuelas está entre las 50 mejores universidades del mundo en el en el ranking de la CWR y este por ámbito tenemos este rankings que son aún mejores 37 en matemáticas 28 en física y 42 en estadística tenemos una tasa también de inserción laboral que es muy elevada del 95% solo 4 meses después de la graduación y un salario medio bruto de 50 mil euros por año me sé más o menos cuánto es en pesos mexicanos pero para los demás lo siento no voy a ser capaz de decirle 50 mil euros son en pesos mexicanos de hecho Daniel tú sabes no me vas a hacer como la conversión tan rápido no sé mucho tiempo que no estuve en México alguien me dice en el chat un millón doscientos mil sí exacto eso para que vean que es bastante pues este en bueno en el en el campus que les enseñé a zapasito tenemos más de siete mil quinientos estudiantes muchos de los cuales son estudiantes internacionales entonces no van a ser los únicos que no son franceses tenemos estudiantes de todas las nacionalidades que vienen del mundo entero entonces si se habla francés obviamente pero también se hablan muchos otros idiomas en el en el campus vamos a hablar un poco más a detalle de este aspecto pero el programa de ingeniería que ofrecemos en las escuelas de ingeniería francesas es un programa que es muy multidisciplinario a comparación con programas de ingeniería en otros países y por ejemplo en América del Norte porque porque este como como les dije vamos a hablar un poco más a detalle de esto después pero este van a estudiar obviamente ciencias e ingeniería pero también es muy importante para nosotros que este sepan hablar idiomas entonces es importante el inglés es importante también este tener conocimientos globales de economía de emprendimiento porque un ingeniero no no solo trabaja con las ciencias duras sino también tiene que tener bastantes conocimientos que van alrededor de eso y que lo van a ayudar luego en su vida laboral tenemos en el campus este 950 profesores que también es bastante y 30 de los el 30% de los cuales son extranjeros entonces para que vean este que si realmente son multidisciplinarios los programas este les pusimos una tablita lo siento mucho es en inglés esta tablita es la única lámina que no tradujimos entonces para que vean también cuáles son las especialidades de cada escuela que conforma el conjunto que llamamos Instituto Politécnico de Paris Instituto Politécnico de Paris por ejemplo pueden ver esta escuela en SAE tiene especialidades que son un poco distintas a las demás escuelas sus especialidades van a tener que ver más con estadística economía pero desde el punto de vista del ingeniero siempre porque somos escuelas de ingeniería en el caso de las escuelas Telecam Telecam Paris y Telecam Sur Paris sus especialidades tienen que ver más con ciencias de las telecomunicaciones informática luego en el caso de la ENSTA las especialidades tienen que ver más con inteligencia artificial mecánica robótica y este para terminar Ecole Polytechnique es una escuela un poco más general entonces este se enseña más un bueno un conjunto más bien de las distintas especialidades que vienen mencionadas no veo ninguna pregunta en el en el chat entonces estas son las únicas especialidades dentro de las escuelas gracias este si esta es una muy buena pregunta porque porque este lo que andamos promoviendo ahorita es el diploma de ingeniero que es un diploma de nivel maestría es una maestría en ingeniería en francés se llama un diploma de ingeniero entonces este dentro de ese diploma sobre todo los últimos dos años que corresponden a una maestría pueden escoger especialidades que son las que vienen mencionadas en las láminas pero también como les comenté antes este van a tomar clases que son más generales como por ejemplo puedo estudiar una especialidad digamos en energía por ejemplo mi especialidad va a ser innovables pero también este voy a tener clases generales con mis demás compañeros que estudian especialidades distintas y con ellos voy a tomar clases de economía global emprendimiento entonces en la mayor parte de los casos van a estudiar un poco de todo pero con una especialidad un poco más marcada y veo que hay más preguntas muy bien si soy ingeniera industrial en qué escuela podría ser aceptada bueno esto depende depende de dos cosas primero depende de tú qué quieres estudiar y segundo depende de en qué año quieres entrar porque porque el programa de de ingeniería es de tres años en todas las escuelas y creo que cuatro en politécnico ¿verdad Daniel? sí exacto y lo que pasa es que en todas las escuelas el primer año es un año que es común a todos los estudiantes que corresponde como a un primer año de posgrado cuando digo primer año es primer año de posgrado no es primer año de estudios superiores entonces para estudiantes que en la mayoría de los casos ya tienen una licenciatura o ya empezaron por lo menos una licenciatura y ya empezaron en sus superiores entonces el primer año de nuestras escuelas de ingeniería es más general entonces ingresas al primer año vas a tener conocimientos que a lo mejor no tenías con una carrera de ingeniería industrial que te van a permitir seguir en una de las especialidades que vienen mencionadas en la lámina pero si tú quieres ingresar directamente al segundo año que corresponde más o menos a bueno a la mitad de la maestría del posgrado entonces sí nos vamos a fijar más en las clases que has tomado hasta el momento y a lo mejor es posible que haya unas especialidades a las que no puedas aplicar porque no tienes los requisitos entonces eso tú sabes las clases que has tomado si te interesa alguna en la escuela nos puedes escribir al final de la presentación vienen todos los detalles para contactarnos entonces para decirnos yo estoy interesada en esta escuela en tal programa estas son las clases que yo tomé opinan que sí podría aplicar en qué año o no y nosotros con mucho gusto te contestamos y son muchas preguntas ingeniería estructural eso creo que quiere decir si estudio eso a dónde puede aplicar y bueno sería la misma respuesta exactamente el maestría de energía se divide entre y y no cada escuela tiene su propio su propia maestría en ingeniería en energías perdón no hay especialidad en ingeniería aeronáutica de hecho en la ENSA tenemos una especialidad que se llama vehículos inteligentes con mucha ingeniería mecánica y tenemos muchos egresados que luego trabajan en el ámbito de la ingeniería de la ingeniería aeronáutica entonces sí se puede pero no es como una especialidad directa digamos en Politécnica tampoco tienen o sí no sé no debemos después tenemos convenios con otras escuelas donde se puede especializar en eso pero en cuanto al estudio principal digamos de este diploma y no luego tenemos una pregunta de Pablo que dice el diploma de ingeniero incluye un periodo de prácticas en Francia o en el extranjero la respuesta es sí este en el en el año número dos hay unas prácticas que son generalmente de cuatro meses ya sea en Francia o en el extranjero y en el último año en el tercer año unas prácticas de seis meses o más también ya sea en Francia o en el extranjero y estas solo quiero añadir que tenemos convenios y alianzas con universidades en todo el mundo Canadá Estados Unidos por toda Europa y en Asia donde puedes ir a hacer estas prácticas o estos intercambios y bueno eso sería incluido como parte del programa también tenemos tenemos muchas preguntas y me encanta a ver otra pregunta ¿cuál es la diferencia entre el diploma de ingeniero y el de maestría o son similares? eso es son similares este nosotros lo llamamos en Francia lo llamamos este diploma de ingeniería porque está este muy enfocado en la ingeniería es una bueno la especialidad es ingeniería y te permite trabajar como ingeniero pero realmente es una maestría sí es una maestría de ciencia y tecnología básicamente lo que le llaman el diploma de ingeniero sí otra pregunta soy ingeniero civil me interesa bastante la especialidad de energía y la de transporte y movilidad ya tengo una maestría ¿es un impedimiento para cursar? no la respuesta es no puedes aplicar y también te puede ayudar porque ya ves que aceptamos estudiantes ya sea en el primer o en el segundo año del programa de posgrado entonces si ya tienes una maestría pues seguramente te aceptamos directamente en el segundo año otra pregunta hola alguna escuela relacionada al transporte ferroviario soy ingeniero civil bueno es lo que comenté hace ratito no directamente pero en la ENTA tenemos la especialidad en vehículos inteligentes que podría desembocar a un trabajo en ese ámbito pero directamente no otra pregunta tengo que abandonar la sesión veo que se está grabando podría ser enviado este video por correo por correo a lo mejor va a ser un poco pesado pero lo mandaremos a los encargados de Campus France seguramente ustedes vieron el anuncio por el webinario de hoy en las páginas de Campus France entonces les mandaremos los los videos y ustedes los compartirán otra pregunta ¿saben si hay una maestría israelíca o ingeniería civil puritécnica? no son las que están ahí listadas entonces ingeniería es bueno civil tenemos como mecánica más que nada a mí me gustaría hacer un máster en ingeniería innovable soy ingeniero mecánico electricista ¿cómo puedo saber si mi título les va a ayudar en Francia? pues hay dos maneras contactarnos antes o aplicar directamente en la página como les vamos a explicar después aplicar no tiene ningún costo entonces incluso no están seguros que les vamos a aceptar el diploma pues no se arriesgan mucho porque lo único es van a tener que llenar una plataforma y subir unos documentos y ya no tiene ningún costo entonces se pueden aplicar y luego nosotros tenemos unos profesores que revisan muy bien sus aplicaciones y ven y ven cuáles clases han tomado para saber si van a poder seguir los programas que les interesan o si es demasiado diferente y entonces no se va a poder pero de todas maneras ya trabajamos con todos los países que están representados hoy ya tenemos convenios con universidades en México Colombia Argentina Chile y Perú entonces no no hacer nada nada del otro mundo para nosotros para Computer Science and Artificial Intelligence ¿debo tener licenciatura en Informática Computer Science? Bueno misma respuesta depende de las clases que has tomado entonces contáctanos o aplica directamente y nosotros damos tu expediente Sí lo más importante para nosotros es que haya una base muy fuerte en matemáticas y bueno de ahí esté relacionado algo con el tema de la especialidad que les guste pero por sobre todo la matemática que tenga una buena base de matemática y ciencias normalmente suficiente Y luego creo que vamos a seguir un poco con la presentación porque veo una pregunta de las fechas eso lo vamos a hablar después ¿alguna especialidad relacionada con calidad? Directamente no pero hay especialidades en química que también pueden desembocar a luego un trabajo en el ámbito de la calidad Y ok vamos a ¿se puede postular por medio de Campus France? No les vamos a explicar después cómo pueden postular entonces voy a dejar un rato las preguntas para seguir un poco con la presentación porque también con la presentación creo que vamos a resolver muchas dudas que ustedes pueden tener entonces no más para hablar un poco de la investigación en el campus nosotros tenemos 30 laboratorios también estamos entre los 8 mejores centros de innovación en el mundo tenemos muchas infraestructuras de investigación y por eso consideramos que somos líder en el ámbito de la investigación a nivel mundial tenemos si eso si algo que les interesa es seguir con un doctorado después de la maestría están en el lugar adecuado nosotros actualmente tenemos a 900 estudiantes de doctorado y siempre los estudiantes excelentes siempre nos interesa que sigan con nosotros para un doctorado hay muchísimos temas de investigación que no solo son los temas que mencionamos antes porque también pueden ser temas transversales y si estudian un doctorado con nosotros tenemos mucha colaboración con empresas no solo empresas francesas sino también empresas globales y eso hace que es más fácil para ustedes encontrar un buen trabajo después entonces para que sepan si el doctorado les interesa pues una buena entrada puede ser primero una maestría con nosotros y luego seguir con el doctorado Daniel te dejo seguir y bueno ahora le voy a hablar un poco más en detalle sobre el diploma del ingeniero o ingeniera para que entiendan mejor pues básicamente sí es un máster reconocido mundialmente y específicamente basado en régimen bueno de ciencia matemática y física tecnología economía bueno también incluye gestión de negocios innovación y emprendimiento y bueno es también un máster que es altamente selectivo entonces es por eso que tenemos este proceso de aplicación que ya les vamos a hablar que incluye exámenes orales y también que ella pide unos conocimientos básicos básicamente a la ciencia y la matemática es un posgrado que también se enfoca mucho en las demás soft skills tratamos de dar una una educación bastante completa ¿no? entonces se incluye clases de geopolítica de relaciones internacionales también de deporte tenemos este campus gigante donde tenemos un largo tenemos canchas de fútbol tenemos gimnasios y bueno por lo menos en alguna de las escuelas está hasta tenemos un requerimiento de hacer ciertos créditos de deporte también bueno tenemos un entorno social muy grande y y bueno otra cosa que quería decir es que bueno este diploma se da básicamente una educación muy multidisciplinaria que va desde todos estos estos temas que hemos hablado y y bueno después en cuanto a alumnos tenemos gente que llegó a ser bueno tenemos el CEO de Louis Vuitton tenemos investigadores en física cuántica en MIT tenemos ingenieros de sistemas en Google tenemos gente que empezó startups de tecnología entonces como pueden ver es una educación donde van a tener mucha flexibilidad de lo que haces después bueno en el plano internacional también es un enfoque muy importante por eso tenemos estos requisitos de hacer una movilidad un semestre en el extranjero en una de las universidades que son con las que colaboramos estas incluyen las mejores en Colombia Berkeley Georgia Tech Caltech esas son solo en Estados Unidos en Canadá en McGill tenemos Ottawa Toronto la universidad de Montreal y bueno son algunas ¿no? después son las las zonas en las que me ocupo yo pero tenemos en Europa las mejores universidades en Europa y también en Asia ¿no? y bueno obviamente también Sudamérica pero bueno no sé si van a querer venir aquí y después ir a regresar allá para hacer un semestre en esas tierras pero obviamente por todo tenemos en Brasil México Chile hasta ahora son los países que no tenemos convenios bueno y obviamente amplia interacción con empresas estamos en una zona donde se le puede decir que es hasta el Silicon Valley mucha gente le llama le conoce como el Silicon Valley de Francia porque hay muchas empresas que también están instaladas aquí empresas de tecnología y laboratorios entonces unas relaciones muy estrechas como estas y bueno como Julie mencionó después de terminar este posgrado hay posibles combinaciones con los posgrados los doctorados que crecemos en la escuela el próximo slide por favor y aquí bueno es un poco para hablarles sobre la particularidad del sistema de educación superior francés porque es diferente a lo que conocemos nosotros en América entonces les comento un poco cómo funciona casi para los franceses que quieren entrar a este posgrado entonces una vez que terminan el bachillerato tienen que hacer dos años de clases preparatorias de matemáticas ciencias física y bueno y una vez que terminan esos dos años tienen que pasar por el proceso de admisión muy selectivo para empezar el primer año del posgrado el cual sería el tercer año de la licenciatura acá en América ¿no? y entonces y normalmente es un posgrado de tres años entonces al final entre las clases preparatorias y los tres años de posgrado se hacen cinco años y bueno la ecópolitecnica ofrece uno más entonces se puede hacer en tres o en seis o siete o ocho años el posgrado pero bueno ustedes vendrían directamente al año uno o al año o al año dos los requisitos una de las preguntas estaban bueno con mucho interés vi entonces un requisito es que bueno tienen que estar tomando cursos en alguna universidad en el momento fuera de Francia como comentamos antes también una excelente formación matemáticas física o ingeniería es un requisito entonces muy buenas notas en estas áreas buen nivel de francés o inglés bueno al final les vamos a dar información bueno van a poder ver cada que cada escuela tiene sus particularidades en cuanto a sus diplomas algunos son 50% francés 50% inglés otros son todos en inglés entonces bueno ahí ustedes podrán ver cuáles cuáles conviene mejor pero sí es requerido que hablen por lo menos uno de los dos bien y de todas maneras este proceso lo estamos lanzando con mucho tiempo antes para que puedan mejorar su nivel hasta que lleguen a Francia y de todas maneras cuando entran acá también van a tener la opción de tomar clases de francés como parte del programa tienen un mes o dos antes a tomar clases de francés acá y llegar al nivel vi que se están preguntando si necesitan certificar un nivel no certificar un nivel pero sí vamos a tener exámenes en el proceso de admisión tenemos un examen oral donde ahí vamos a poder más o menos medir no en ese momento cuál es el nivel pero si tienen la motivación para llegar al nivel que se necesita y bueno y para la Ecole Politécnica hay un requisito más es que solo para la Ecole Politécnica de las 5 es la única que tiene una edad máxima de 25 años para integrar el programa vamos a la próxima por favor entonces bueno como les comentaba el proceso de admisión ya está abierto y va hasta el 15 de septiembre entonces ahí está el link donde pueden aplicar y tenemos hasta el 15 de septiembre como les digo y el 8 de octubre van a estar notificados los candidatos preeleccionados preseleccionados y después del 27 de octubre al 12 de noviembre es cuando vamos a empezar a hacer los exámenes normales que van a ser por esta misma vía o por Zoom así que bueno eso está la comodidad que nos trajo el COVID entonces esto va a ser completamente en videoconferencia del 13 al 15 de noviembre van a saber cuáles son las escuelas de las 5 que les aceptaron y bueno ustedes después pueden elegir de las que le adaptaron cuáles son su preferencia hacen un ranking ahí y el 22 de noviembre van a tener la aceptación final y después las cartas les van a llegar entre diciembre y marzo y ahí es cuando van a tener tiempo de tramitar todas las visas y mejorar sus niveles de inglés o francés para un inicio de ciclo en septiembre del 2022 siguiente ok bueno en cuanto a los exámenes de ingreso pues son tenemos los exámenes orales y que incluye exámenes de conocimiento de matemática de física conocimientos científicos generales y sobre todo un examen de motivación oral también para entender por qué quieren entrar a este prestigioso programa bueno como pueden ver bueno perdón Julie todas básicamente tienen el mismo examen excepto la ensa que no incluye el examen de física ok ya bueno aquí tienen las tasas y las matrículas de cada escuela como pueden ver son variadas ¿no? y también hay precios diferentes por si alguien tiene una residencia europea entonces esas son las tarifas por escuela y bueno cabe mencionar que por ejemplo la actual politécnica de tres años la telecom son de dos años entonces eso también es importante que entren en la página de cada escuela para que puedan ver específicamente la duración de cada programa y las especificidades y bueno como lo mencionamos antes una de las razones por las que hacemos este proceso de emisión con tanta anticipación es también para que puedan aplicar a las becas de exigencia Eiffel esta es una beca del estado francés que a los mejores estudiantes a los que son admitidos como honores a cualquiera de nuestras escuelas les da un subsidio mensual de 24 meses que más o menos de mil euros para poder pagar no solamente las tasas de matrícula pero también la vivienda seguro médico y los vuelos y también cada una de las escuelas tiene subsidios que pueden ser por criterios de excelencia o también por criterios sociales de necesidad económica entonces una vez que estén admitidos ahí es donde van a poder aplicar a cualquiera de estas ayudas financieras entonces tenemos reducciones y también cada escuela tiene fundaciones de asociaciones de exalumnos donde pueden hacer préstamos con cero interés para pagar los estudios ok y bueno una de las de las partes más importantes de las grandes ventajas de entrar a ITPARI es el acceso a una prestigiosa red de antiguos alumnos aquí les presentamos a algunos de los de más alto nivel y pues el networking es algo en lo que nos centramos mucho y que a través de varios eventos y conferencias organizadas por la escuela intentamos hacer que los alumnos se conozcan y se siga creciendo la red y bueno y de hecho muchas de las prácticas que se ofrecen en nuestros estudiantes proceden de empresas y laboratorios dirigidos por antiguos alumnos aquí pueden ver algunos del CEO del VMASH el presidente de Tesla y bueno otras instituciones muy importantes en Francia y en la internacional la siguiente y aquí pueden ver alumnos más recientes de la región latinoamericana entonces como pueden ver tenemos de Chile México Brasil Perú con empresas de startup de tecnología de ciencia un poco de todos los ámbitos que nos muestra la multidisciplinaridad de nuestra educación y pues bueno ahora sí vamos a tener más tiempo para responder a cualquier otra pregunta que tengan y de todas maneras si no respondemos hoy a su pregunta les dejamos nuestros datos de contacto para que nos puedan inscribir y con gusto podemos responder otras preguntas así que vamos a empezar hay una pregunta que vi varias veces para aplicar hay límite de edad para Politécnique sí para las demás escuelas no pero es algo que tomamos en cuenta todos los exámenes son orales había visto una antigua convocatoria que habían exámenes inscritos esto antes de de la pandemia había exámenes inscritos pero este para el año que viene únicamente exámenes orales esto al momento que cierran la postulación es suficiente contar con mi constancia de agresados de pregrado sí si no hay ningún problema es una pregunta un poco difícil pero me preguntaba si tienen algún número aproximado sobre la cantidad de alumnos aceptados con BKF eso pues depende de muchísimas cosas depende del número de alumnos extranjeros que vamos a admitir y luego depende de un montón de criterios depende de sus expedientes depende de que tantos aplican el mismo año para la misma beca depende de muchísimas cosas lo que sí les puedo decir es que como nuestras escuelas las cinco escuelas de la institución politécnique de paris son reconocidas como una de las mejores escuelas en el país tenemos una tasa de aceptación muy elevada para la beca Eiffel a comparación con otras instituciones de enseñanza superior pero un número exacto no se lo podría dar Juli estás marcando como cuando ya respondes una pregunta como finalizada para que salgan de la lista ¿Terminado? Sí Ok No, sí si lo estabas marcando solo para saber cuántos faltan para responder Lo estoy diciendo ahorita Ah, ok Pero sí tienes razón Ok Si ya estamos graduados actualmente concursando ¿Se puede aplicar? Sí Sí Realmente no cambia nada No tomamos en cuenta el hecho de que estén o no estudiando al momento más bien tomamos en cuenta las clases que han tomado y el nivel que tienen ¿Cuánto duran los exámenes orales? Más o menos 30 minutos cada uno y ya ven que son cuatro en total ¿Necesitas tener ya hecha la tesis antes de pedir la maestría? Esto pues depende del nivel al cual vas a querer ingresar Si vas a querer ingresar en primer año depende más bien de las materias que has cursado y del nivel educativo que tiene más que de la tesis entonces tendremos que ver tu expediente en su conjunto como para poder contestarte pero la tesis no es un requisito en sí no se daño si quieras si claro nos turnamos si seguro con gusto hay Billy López pregunta si administrador con especialización en proyectos si puedes participar sí claro que sí claro que sí más que nada como decimos depende de si podemos verificar que tienes conocimientos y notas excelentes en materias relacionadas con matemática y ciencia entonces si puedes comprobar eso es alto el chance de que puedas ser aceptado eso es más importante para nosotros a ver Angelina pregunta si una especialidad relacionada con calidad no especializada en calidad pero tenemos de ingeniería que son bueno como decimos bastantes multidisciplinaridades ¿no? entonces específicamente en calidad ¿no? lo que sí ofrecemos son es otro programa ¿no? hoy estamos hablando del diploma de ingeniero pero también las escuelas ofrecen maestría específica y entonces eso pueden ver por separado que es otro sistema de admisión y bueno otros precios y entonces eso sí es por separado pero hoy estamos hablando más que nada del diploma de ingeniero francés que es bastante multidisciplinario como decimos entonces bueno esa pregunta de Carmen Zapagardo también creo que está terminada también la pregunta sobre maestría especializada este la diferencia entre una maestría y una maestría especializada no sé si lo acabas si acabas de explicar la diferencia entre los dos tipos de programas bueno si quieres explíqueme lo mejor no es que dejé de escuchar no solo decía que sí hay que sí hay que sí ofrecemos otras maestrías especializadas pero que no son parte de este dictoma de ingeniería ah y también este la diferencia también es el nivel de ingreso este no se puede ingresar a una maestría especializada sin tener una maestría es un de hecho es un nombre que se me hace este no debería llamarse así porque una maestría especializada no es una no es una maestría es un programa totalmente distinto es este un nivel por encima y es este para ser que tienen maestrías que quieren especializarse este más en un ámbito en particular antes este de entrar al mundo laboral o estudiantes que ya han trabajado antes entonces son programas totalmente distintos y este como como lo explicaste cuando dejé de escuchar este no no es el programa de ingeniero del que estamos hablando hoy es un programa este completamente distinto perdón ok perfecto bueno la edad como dijimos solo en la colpolitecnica tenemos este límite de 25 años y la resta no bueno para el phd track ahí sí es otro es otro tema entonces ahí nos puede escribir directamente depende de la escuela porque cada una tiene sus requisitos distintos entonces te sugiero que visites la página web de cada escuela en particular y veas el phd que te interesa y ahí puedes ver cómo cuál es cómo funciona y cómo se aplica y Jacqueline dice sí para poder aplicar el programa es necesario tener diploma de ingeniería o con el título en trámite sí digamos con el título en trámite se puede aplicar no tienes que tener el diploma para aplicar solo tienes que tener las notas buenas notas básicamente en las clases relacionadas en matemáticas y ciencias no no hay ningún problema con estudiantes graduados digo eso puede ser un plus también eso depende de la maestría que quieras hacer bueno no hay una pregunta si están graduados si pueden igual aplicar 25 años al momento de iniciar clases en la Ecole Politécnica bueno si si están engrasadas si puedes bueno al menos la Ecole Politécnica tienes que estar en curso para este diploma igual bueno con la pero el resto de los programas no no puedes haber ya haber terminado todo el estudio si bueno aquí también ya respondemos bueno la edad no importa para las otras cuatro escuelas y fue aceptada para el Master to Energy a ver ¿tú sabes esa respuesta Julie? no pero creo que hay una pequeña confusión lo que les presentamos hace ratito no son las diferentes escuelas en las que se imparten un mismo programa son distintas escuelas y cada una ofrece un programa en el ámbito que les presentamos por ejemplo ahorita viene una pregunta sobre energía Politecnique tiene una maestría en energía ENSTA tiene una maestría en energía pero son maestrías distintas en dos escuelas distintas y no es una misma maestría que van a cortar en dos escuelas al mismo tiempo eso es una he visto mucho esa pregunta entonces no más porque a lo mejor no fuimos super claros con ese puntito pero por eso cuando Daniel les explicaba cómo postular hace rato les dijo ustedes van a hacer un ranking de las escuelas para las que fueron preseleccionados porque al final les va a aceptar una sola escuela somos cinco escuelas y todo el proceso para aplicar es conjunto a las cinco escuelas pero al final solo les va a aceptar una escuela no sé ¿sigo con las preguntas entonces? sí, dale al momento de hacer un registro se tienen que traducir los documentos que nos piden deben ser en inglés o francés este pedimos bueno si los vas a traducir pues que sea en francés y este creo que no de hecho ajá creo que no recibimos documentos en español creo que recibimos documentos en inglés y francés pero este todas las instrucciones vendrán en la plataforma entonces usted cuando cuando hacen clic en el link que pusimos hace ratito en la presentación este y llegan a la plataforma de para aplicar este ahí todo viene súper bien explicado pero este si vas a hacer una traducción definitivamente al francés ¿en qué temporadas hay convocatorias de posgrado? se necesita constancia de egreso bueno ¿en qué temporadas? este solo hay una temporada es la que comentamos hace rato en la presentación es hasta el 15 de septiembre y no va a haber otra entonces este es el único momento para aplicar durante el verano y este se necesita constancia de egresado no necesariamente porque bueno como ya comentamos varias veces este pueden ingresar a distintos niveles del programa y no necesariamente es obligatorio haber terminado la licenciatura bueno ya también es que veo varias preguntas pero me imagino que hay algunas personas que están ahorita que no que no necesitan antes bueno nos preguntan muchos de cómo vamos a compartir esta presentación se la vamos a mandar a los campos y este luego se podrán acercar a ellos para este tener la presentación y tal vez también podríamos ponerla en la página de IPPARL podemos poner el link entonces pueden ir directamente ahí si este hay alguna guía de los temas que suelen preguntar en los diferentes exámenes eso este si también viene en la plataforma si ya termine mi licenciatura de todos modos el programa de ingenieros sería de tres años o puede ser reducido a dos años la segunda opción este todo depende este de los años que has cursado las clases que has tomado y en general el nivel que tienes pero si pueden ser dos años únicamente en Politecnique son tres años tres años bueno en las demás escuelas pueden ser dos es posible estudiar y trabajar al mismo tiempo no yo diría que no porque es un diploma bastante intensivo no sé que dices tú en la 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 verdad es que no se recomienda porque son bueno son niveles de muy alto nivel también que te exigen prácticas profesionales te exigen irte hacer un intercambio en otra universidad al extranjero entonces por lo menos de la Politecnique no creo que es posible Julie no sé si te opinas de las otras me la estoy pensando es definitivamente este es complicado hay algunos de nuestros alumnos extranjeros que si trabajan al mismo tiempo pero este no trabajan 35 horas a la semana definitivamente no trabajan 15 a lo mejor pero este veo que muchos de ustedes son mexicanos este también este está la beca con asis están este como lo presentamos antes está la beca de excelencia también están las distintas becas de nuestra escuela entonces para financiamiento hay varias opciones pregunta ¿existe alguna página o algún vídeo que nos pueden proporcionar para ver ejemplos de cómo se realiza un excelente examen oral? este sí hay una hay una guía en la como lo dije hace ratito hay una guía en la página donde vienen los los temas que les pueden preguntar para algún programa se requiere el idioma francés en nivel B2 yo tengo el del B1 y por motivo de la pandemia las certificaciones se encuentran suspendidas este bueno esto es algo que podemos entender este de de hecho este un del B1 este para aplicar ya está muy bien porque entre el momento en el que te vamos a aceptar y el momento en el que vas a empezar los clases casi casi va a pasar un año completo entonces esto te deja tiempo para seguir aprendiendo francés y mejorar entonces con un del B1 ya está bien y también si fijas en tu carta de motivo que realmente tienes un nivel B2 pero no pudiste sacar la certificación porque por motivo de la pandemia se suspendió pues también es algo que podemos entender perfectamente la maestría es lo mismo que el diploma de ingeniero sí es exactamente bueno el diploma de ingeniero es único obviamente es únicamente para todos los ámbitos de la ingeniería pero es de nivel maestría es exactamente lo mismo que una maestría en ingeniería hola buenos días estudié ingeniería civil y quería saber si hay alguna exigenidad relacionada con la gestión de proyectos de construcción civil no tan preciso como eso ¿verdad? sí creo que más general digamos el diploma de ingeniero es más general entonces especialidades no es lo que estamos ofreciendo si quieres que vaya yo estaba viendo cuántas cuántas preguntas quedan pero de hecho no son tantas 12 tenemos 12 más para realizar para realizar una maestría especializada necesito yo contar con una maestría o solo una licenciatura es suficiente este ya lo contestamos hace ratito no sé por qué nos hablan tanto las maestrías especializadas porque es algo muy específico de Francia y bueno está bien para tener como un diploma complementario para tener este para especializarse más en algún ámbito en particular pero no es un diploma como lo es una licenciatura una maestría un doctorado es este es algo intermedio realmente no tiene equivalencia en otros países del mundo entonces este si quieren un diploma que este que va a ser reconocido por todo el mundo es que vayan por el diploma de ingeniero la maestría el doctorado este la maestría especializada puede ser un muy buen complemento este pero no no es una no es una maestría hay que tener esta mente y no pueden ingresar con una licenciatura tienen que tener ya una maestría para ingresar hay algún costo para aplicar no aplicar es totalmente gratis se puede aplicar estando en último semestre si no hay ningún problema hola estoy finalizando mi carrera en ingeniería química el programa está en ingeniería que nivel de aprendizaje se puede acceder a los que se evalúan en un ok este ingeniería química de hecho este se me hace que sí a lo mejor más en Politécnique no sí tenemos ingeniería química mecánica química tenemos sí sí tenemos química biología y salud en una maestría en eso el nivel de francés este pues el nivel óptimo es un B2 pero como ya comentamos como tienen un año casi completo entre el momento en el que los aceptamos y el momento en el que empiezan clases se pueden aplicar con un A2 B1 y nosotros sabemos que se van a poder seguir capacitando en francés para tener un B2 cuando empiezan clases y los temas de los exámenes orales ya lo comentamos viene en nuestra página de internet Instituto Politécnico de París Instituto Politécnico de París nomás pongan eso en Google y ahí en la página les explicamos todos los temas que les puede tocar en el examen oral voy a buscar el link para ok podrán proporcionar el link una vez más el link que es el que estamos el de la el de la página o el del el link del de la página para aplicar este si se lo vamos a poner si ahorita se lo vamos a poner todas las escuelas se encuentran en el mismo campus muy buena pregunta este cuatro se encuentran en el mismo campus que son Politécnico Enstap Telecom y Enstalle y Telecom Sud Paris se encuentra un poquito más lejos en este y de hecho en en medio de una ciudad que está un poco más al sur de París pero las cuatro escuelas que les mencioné primero bueno y quería añadir acabo de encontrar en la página que tenemos los exámenes previos de otros años para que puedan ver cuáles fueron las preguntas exactas en los temas de matemáticas y física para poder ver en el link que envíe en la parte de admisión examinations pueden ver los exámenes que se han hecho buena pregunta buena pregunta en el instituto politico de París solo ofrecen masters o diplomados o son lo mismo no son lo mismo para nada este un diploma de ingeniero es lo mismo que una maestría que un master también ofrecemos doctorados un diplomado no tiene nada que ver es como una especialidad y este es lo que comentamos hace ratito una especialidad con nosotros se llama maestría especializada estoy de acuerdo que no debería llamarse así porque es un poco problemático sobre todo para explicar pero este así es podemos aplicar a diferentes especialidades en varias escuelas a través de la plataforma o es necesario aplicar a un programa de hecho no aplican a una especialidad aplican a varias escuelas y luego reciben una aceptación para una escuela y luego una vez que ya hayan ingresado a la escuela escogen una especialidad entonces primero varias escuelas luego una sola escuela y luego una especialidad ahorita no no tienen que ser como no tienen que tener un proyecto tan tan definido por el momento ok si mi TOEFL y mi si eso se quiere ver con las certificaciones pero eso ya dijimos que no 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 requerimos ninguna certificación eso vamos a evaluarlo en los exámenes orales ok si quiero ser una maestra en ingeniería civil bueno este ya dijimos muchas veces que constancia de egreso está muy bien no es necesario tener ya el diploma me interesa el área de estructuras o geotécnica que programa recomiendan depende de ti depende de ti que ruta quieres ir con tu carrera no entonces de la lista que está en la presentación ahí puedes elegir tú pero definitivamente o sea definitivamente más Politecnique o la ENSA porque estas especialidades en Telecam Telecam y ENSAE no va a haber y lo que vas a encontrar en Politecnique y ENSA como ya comentamos también va a ser más general y no tan preciso como lo que nos estás preguntando ¿hay alguna maestría en ciberseguridad? sí en la ENSA precisamente tenemos una en este ámbito para el programa de diploma en ingeniero ¿cuál es el límite de estudiantes que ustedes aceptan? no hay límite aceptamos de hecho también eso es una de las ventajas de que las aplicaciones sean tan temprano porque no no tenemos límite aceptamos a todos los estudiantes que tienen bueno tenemos los requisitos obviamente pero también un nivel que nosotros juzguemos excelente no hay límite de estudiantes que aceptamos y en promedio ¿cuántos postulan por convocatoria? muchos de todo el mundo de todo el mundo muchos pero si más estudiantes se aplican eso no 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 significa que ustedes tienen menos oportunidad de que los aceptemos entonces realmente depende de de su perfil de del programa que estudiaron las clases que tomaron su motivación porque también tienen que escribir una carta de motivos y nos tienen que explicar por qué porque escogieron la escuela que escogieron cuál es su proyecto por qué quieren estudiar y lo que quieren hacer después bueno todas sus motivaciones y este y también si su nivel de inglés o francés y las recomendaciones de sus profesores porque van a ser que dos de sus profesores o tres van a tener que subir unas cartitas de recomendación para ustedes entonces para que nosotros veamos qué qué dicen ustedes ok este si nuestro nivel de programas B1 puedo postular este sí sí tengo 26 años y tengo el título universitario en energías renovables ¿hablo de alguna maestría? a todas sí sí hay especialidad en energías renovables bueno si tiene 26 años ya no puede aplicar pero en la ENSA tenemos una especialidad en energías renovables y aceptamos a candidatos que tienen más de 26 años entonces usted puede aplicar en la ENSA ¿cuántos años de licenciatura se necesita como mínimo para poder aplicar al diploma de ingeniero? si solo tengo dos años de licenciatura cursados ¿puedo aplicar? sí este vamos a ver este pues qué tantos clases has tomado y sobre todo qué clases y este pues realizamos su expediente y este de qué es posible si es posible creo que la pregunta de la maestría especializada es porque por ejemplo en México después de realizar la licenciatura se puede hacer la maestría por muchas veces se realiza una maestría no pero aquí ya no sé cómo explicar eso lo que se llama maestría especializada no es una maestría tenemos maestría también en Francia pero no tiene nada que ver con una maestría especializada maestría especializada es algo muy específico que es más bien una especialización se puede ingresar después de una maestría y no tiene equivalencia a nivel global no es como una maestría que es una maestría en todos los países del mundo o un doctorado que es un doctorado en todos los países del mundo maestría especializada es algo muy particular y muy distinto y no sé por qué estamos hablando tanto de esto porque es como algo muy específico entonces no sé por qué tenemos tantas preguntas acerca de eso bueno por eso mostramos este gráfico y la verdad sí es particular este diploma de ingeniero porque puedes entrar a esta llamada maestría después de solo dos años de estudios y después tienes que hacer tres años más pero sí es entre los dos y más que nada son las bases en los temas que mostramos que debemos dar entonces sí no es tan alta como una maestría especializada y puedes entrar después de solo dos años de licenciatura eso es lo especial digamos este diploma pero lo que o sea sí entiendo lo que también está diciendo esa persona bueno no se está diciendo que en México muchas veces la gente trabaja después de la licenciatura y entonces cuando aplicar la maestría tiene más de 25 años y por eso bueno en Ecole Polytechnique desgraciadamente ya no se puede aplicar la maestría después de los 25 pero en las cuatro escuelas que no son Ecole Polytechnique sí se puede sin ningún problema y también valoramos su experiencia laboral porque les pedimos un CBE y también nosotros vemos que bueno qué trabajo hicieron y muchas veces como está relacionado con la maestría que piden pues es una ventaja para ustedes los documentos para aplicar deben ser traducidos por peritos profesionales sí 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 con un con un sello ¿creen que nos puedan pasar sus contactos por favor? sí vienen al final de la presentación hay un correo electrónico que les vamos a poner en el chat otra vez hay correo electrónico si lo tienes a la mano sí ok primero sería una postulación directa a IPP y después una de las becas disponibles en Campus France para el financiamiento de hecho pueden aplicar a las becas de Campus France pero las distintas opciones que les comentamos no son las becas de Campus France la beca EPEL es una beca un poco especial porque es la institución que les acepto que postula en nombre de ustedes no postulan directamente ustedes entonces en ese caso pues ustedes no tienen que hacer nada bueno nos tienen que proporcionar información a nosotros pero no postulan directamente pues y las otras becas son becas de nuestras escuelas entonces no son de Campus France pero si en su país Campus France ofrece becas pues sí también es una opción más para conseguir financiamiento pero no necesariamente es el caso en todos los países en qué fecha se puede postular a la beca de las instituciones esto es una vez que ya empezaron las clases entonces hasta septiembre del año en el que ingresa fecha tentativa del examen de conocimiento ya pusimos todas las fechas en la presentación los exámenes orales que van a ser por videoconferencia por cierto la fecha desde el 27 de octubre al 12 de noviembre así es tenemos muchas preguntas todavía tiene maestrías relacionadas con logística y con administración de proyectos otra vez no como tal pero bueno muchas maestrías son bastante generales y entonces sí incluyen esos temas pero no van a ser como que tan enfocadas a esos temas como lo que preguntas ¿Quieres que te ayude Julie con las otras preguntas? así ok bueno en la Ecole Politécnica restricción de 25 años aplica para este diploma esto de 25 años después tenemos másters tenemos el máster de Science en Technology que es otro programa no el que estamos hablando hoy y ahí no tienen esta limitación entonces ahí les invito a que vayan directamente a la página de la Ecole Politécnica para que puedan ver las maestrías específicas que tenemos ok ¿a dónde se debe enviar toda la postulación? aquí en la página web que está en el link que está en la en la discusión en el chat puedes ver toda la información como puedo postular a ver una maestría en la Ecole Politécnica es de 3 años la beca Eiffel tiene máximo de edad no no creo ¿no? bueno debería que edifiquen en la página de la beca Eiffel yo no creo que tiene bueno ¿qué maestrías para un ingeniero civil? todas bueno la postulación igualmente en la página ¿por qué? ¿por qué? la dispositiva de los dos años de estudio en Francia sí vamos a enviar la presentación vamos a enviar la presentación el link ahí van a poder verlo un diploma de ingeniero comparado con un diploma máster tiene el mismo valor entre las empresas sí 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 el diploma de ingeniero básicamente les va a decir una empresa que tienes conocimientos más amplios y no específicamente en un en un tema entonces puedes aplicar a MIT o puedes aplicar a Google con este este diploma sobre las cuotas por año son pagos de una exhibición antes de empezar el mismo ahí sí no estoy seguro si los pagos creo que es por semestre sí en el llenado de solicitud seleccionamos la escuela que deseamos a las escuelas nos seleccionará y las escuelas le seleccionan y después ustedes van a dar un ranking de cuál prefieren y la última tengo una licenciatura en ingeniera y electrónica en comunicaciones sí sí claro que con ese background puedes hacer una maestría en innovación y emprendimiento y solo tengo un año de licenciatura no tienes que tener dos años para aplicar sí o sea dos años es el mínimo pero es posible que te aceptemos también hasta el siguiente año porque es muy realmente es muy poco como para ingresar al programa de posgrado que es el diploma de ingeniero y llegamos a todas las preguntas pues muchas gracias muchas gracias a todos aquí vamos a finalizar esta presentación vamos a enviar bueno va a estar en nuestra página el link va a estar en esta presentación también otras presentaciones que se hicieron en inglés para otras zonas si quieren verlo en otros idiomas va a estar en nuestra página y vamos a compartirla con el campus de cada país entonces si tienen preguntas también ellos también tienen más información sobre las becas de cada país que les pueden ayudar y bueno una vez más muchísimas gracias por estar aquí por sus preguntas por su interés y por su tiempo no me puedo creer que todavía son son casi tanto que cuando empezamos entonces no les estamos tanto pues muchísimas gracias por estar hasta el final por todas sus preguntas pudimos ver que ustedes son muy interesados hicieron muy buenas preguntas entonces pues esperamos a ver sus expedientes a que ustedes apliquen ya les puse en el chat nuestro correo electrónico entonces si todavía tienen dudas por favor escríbanos con mucho gusto les contestamos creo que vamos a recibir muchas preguntas entonces nos van a tener que dejar unos días para contestar pero pues muchísimas gracias a ustedes y pues aquí los veo en el campus en septiembre del 2022 el próximo año podemos ir allá bueno ojalá bueno chao bueno buen día buen día a todos adiós bye